Pues comenzamos con las imágenes que nadie ha visto del rodaje del video musical en homenaje al legendario Freddie Mercury. Abrebocas de la película que se estrenará este primero de noviembre. Tan pronto como se abrió la puerta del estudio que para los ingenieros de sonido alrededor del mundo representa un santuario de la música, Laura Tobón se convirtió en la rockstar que siempre soñó. Pude estar en los estudios, Metropolis Studios en Londres donde Queen grabó todas sus canciones emblemáticas, pude estar en los Hallboard Studios donde grabaron parte de las escenas de la película. Invitada por 20th Century Fox junto a este grupo de 15 influencers del mundo, la colombiana transformó su hobby en una realidad que quedó para la posteridad en una grabación de audio y en el video musical homenaje al legendario Freddie Mercury, que es viral en redes y que a 10 minutos de su publicación logró 2 millones de visitas. Y con la cercanía de los músicos de la estrella, el vestuario y el sede original de la película Bohemian Rhapsody la historia de Freddie Mercury y los mejores asesores del mundo, la presentadora interpretó los éxitos del líder de Queen. Annie Lorac, ella es popstar y es jurado de la voz en Rusia. Esta mujer me enseñó técnicas vocales, me enseñó a respirar. Cuatro días de luces, cámara y acción que empujaron el nuevo proyecto de la hasta ahora conductora de televisión. Teniendo nuevas sorpresas musicales, es más, en noviembre les traigo una gran sorpresa. Gracias. Gracias.